Seguimos aquí en Maldiciones Lunes y te cuento algo, ahora se vienen las vacaciones de invierno y ahí vienen un montón, pero un montón de espectáculos, pero no como este espectáculo. Este espectáculo trae a alguien que durante muchísimos años la viene peleando, luchando con una independencia muy grande y tanto Homero como Daniel son dos baluartes que tenemos dentro de la ciudad como iconos de lo que sería el infantil, para las infancias, para niños y niñas. Ellos vienen trabajando arduamente hace mucho, mucho tiempo y gracias a Dios que los tenemos para que puedan seguir transmitiendo esta magia, esta energía y por supuesto esta brillantina que tienen en el buen sentido, porque hay un personaje adentro del espectáculo que se llama Brillantina, pero yo estoy hablando de la brillantina que tiene la gente del Tren de Homero. Hola, ¿están por ahí? Hola, ¿cómo estás? ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Cómo va? Soy el Messi del teatro. Vos sos el Messi, mirá, ahí está. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien. Estaba... Bailando, me gustó el FF Positivo. Lo escucharon todo el FF Positivo, ¿no? Estamos escuchando todo. La verdad, felicitaciones. Felicitaciones a los chicos que están haciendo un laburo hermoso. Pero ahora, digo una cosa. ¿Qué pasa con Estación Transilvania, verdad? Se viene con todo, Víctor. Se viene con todo. Aparte, bueno, vos que le das tu toque maravilloso a dos personajes, no uno. Dos. Es verdad. Hay dos personajes metidos ahí que... Nada, es muy fuerte eso, pero también es muy lindo trabajar todos juntos. Acá hay todo como una suerte de cofradía que se ha formado. Es raro y es lindo. Es como, viste, raro pero me gusta una cosa así. La verdad que lindo. La verdad que hay dos personajes interesantes que haces vos y la gente tiene que ir a ver. Y la obra que es maravillosa porque habla de diversidad, habla de escucha, habla de empatía, habla de identidad. Así que, bueno, está buenísimo. Y, bueno, tenemos nuevas incorporaciones, como vos dijiste también. Vir Falcón, Romy Benito. Y está como siempre Alicia Cossack y el pesado que está acá al lado mío. El boletero que hace que mucha gente en algún momento... Mirá, mirá todas las caras que pone boletero. Ahí está como, mirá. Porque me veo lindo en la cámara de Vorterix, de Maldición de Lunes. Salgo bueno, salgo fachero. Y, bueno, ves, y después lo que van a decir la gente, van a decir, ahí están, facherísimas, facherísimas. Ahí estamos, ahí estamos. 23 y 30 de julio. Últimas dos funciones, hablando en serio, porque esta obra no se pone más en escena. Después se guarda hasta el próximo año que venimos con algo nuevo. Y la verdad que es un obrón. Es un obrón posta. Obviamente que todo lo que vienen y lo que van a pasar en todos lados van a decir que su obra es la mejor, ¿no? O sea, porque obviamente tienen que defenderlo de cada uno. Bueno, pero realmente nuestra obra tiene algo muy particular que es para toda la familia real. Porque va la gente grande y hay pocos infantiles donde la gente grande se divierte como si divierte con el nuestro. La gente se ríe mucho con Igora. La gente más grande se ríe mucho con Igora. Es como que asocia a alguna vecina, alguna amiga. En realidad está emulando a una vecina de verdad, porque yo tengo una vecina que es muy parecida. Y ahora cuando me afeite me voy a parecer más, porque ahora se va todo esto. Claro. Ahora esto vuela, por eso me lo estoy dejando así tipo cafrune. Medio ahí, ven, porque esto ya vuela. Esta vez no me la recorté. No me embellecí solamente porque vuela, como vuela todo, ya que le quedan pocos días. ¿Cuándo arranca todo? Porque hay una gira aparte, atrás de todo esto. Pará, el 15 arrancamos la gira por la provincia. El 15 arrancamos la gira por la provincia. O sea, este sábado ya arrancamos la gira por un montón de localidades. Empezamos Senador Fualcina. Después seguimos por tres lomas. Saliquelo, Benito Juárez, Saavedra, Coronel Suárez, Carmen de Patagones, Casbas, Guamini, Rivera. Y terminamos en Montermo. Esa es la gira del Instituto Provincial, Instituto de la Provincia de Buenos Aires. Le mando un beso a la gente del Instituto, que la verdad que tuvo en cuenta esta obra. Y nos da esta gira maravillosa gracias a la gestión de Florencia Saint-Tut. Le mando un beso. Y aparte, en la zona es con entrada libre y gratuita para los chicos y para las chicas. Así que, orgullosos de poder llevar esta obra maravillosa y llevar alegría a los que por ahí no pueden acceder a un teatro. Lo bueno, me acuerdo, el año pasado, en la gira del año pasado, la magia que hay cuando uno llega a un lugar, cuando empieza todo el armado, la gente que empieza algunos a espiar, a querer ver qué es lo que van a ver ahí. Y hay veces que los lugares son todos unos más distintos que otros. Uno se encuentra con que es un teatro itinerante, en donde no todas las funciones son iguales. Hay veces que te encontrás con un teatro, pero que desborda de hermosura. Y a veces vas a un salón que tiene la hermosura que tiene un salón, pero que nada que ver, no es un espacio teatral. Y lo convertís. Claro. O vas a un club, o vas al aire libre, o vas a una plaza. O sea, la verdad que está buenísimo, porque hay localidades que la verdad que no reciben obras de teatro, que por ahí reciben otro tipo de arte, pero no reciben teatro en sí. Lo que nosotros llevamos es teatro musical. Entonces, por ahí la gente no está acostumbrada a recibirlo. Sí lo ha visto, seguramente lo ha visto en plataformas, lo ha visto cuando ha ido a otra localidad, pero no en su localidad. Y eso es por ahí lo que genera esa magia, ¿no? Che, está en nuestra localidad, está una obra musical y está buenísimo eso. Qué lindo. Acá estamos sorteando un par de entradas que tenemos para lo que va a ser la fecha del 23 de ahora de julio y después tenemos Función el 30. No te olvides que, por más que el teatro municipal sea un templo gigante teatral, también podés ir a sacar tu entrada ahora, porque después hacemos nada más que dos funciones este año. Aparte de esto, muy simple. Donde mejor se ve es en la parte, obviamente, de abajo. Y, por ejemplo, para el 23 está a la mitad vendido ya. Entonces, tienen que buscarle la vuelta porque si no... Lo que pasa es que también las entradas son sumamente accesibles. Creo que somos uno de los pocos infantiles que tiene la entrada más económica. Pues nosotros estamos en 1.500 pesos y 2.000. La verdad que este año pensamos mucho en que la situación está complicada y que el infantil es diferente a una obra de adulto donde va solamente una o dos. El infantil va a la familia, entonces son 3, 4, 5. Bueno, entonces nosotros pensamos en eso y hoy 1.500 pesos, la realidad, que creo que somos uno de los infantiles más económicos, porque la mayoría están en 2.000, 2.400, 2.500, 3.000, 2.800. Pero promedio 2.000. Nosotros tenemos 1.500. Entonces, quiero o no quiero, haces un diferencial. Y también otra cosa que nos vamos a diferenciar es que lo nuestro, como siempre, es 100% original. Eso también está bueno. Sí, que de hecho la dramaturgia es pura y exclusiva de con quien estamos hablando ahora. Acá, Homero es el que adapta, escribe toda esta historia para que después la llevemos todos los locos actores, la llevemos a cabo, inclusive ustedes dos, también todos, ahí en esta magia, en este tobogán de locura y de, podríamos decir también que atrás de todo esto hay mucha garra y mucho corazón, porque hay mucho trabajo, ensayo. Y hay mucho trabajo, y hay mucho trabajo colectivo, ¿por qué hay mucho trabajo colectivo? Porque ustedes, por más que yo haya escrito, ustedes le hicieron borrón y casi cuenta nueva de muchas cosas y han puesto mucho de lo suyo en cada personaje y en cada diálogo. ¿Qué sé yo? A vos te di un texto por ahí, un soliloquio de, no sé, de una carilla, y vos dijiste, no, esto no lo voy a hacer porque voy a hacer esto más fácil. Y quedó mucho más rico, más lindo, y eso cada actor, cada actriz le va agregando su magia y esa magia hay que respetarla porque hace la obra, ¿no? Yo creo que el secreto del tren, que hace 11 años que estamos, es un montón y cada año podemos decir que vamos creciendo un poquito más, está en que no hay problema de cartel, no hay problema de ego, nunca lo hubo, y eso creo que hace a que cada uno pueda fluir y la gente pueda aprovechar de cada personaje. Creo que eso es un secreto fundamental. Yo le dije al boletero, ¿te das cuenta que este es el primer año que estoy solo en una marquesina? Bueno, pero eso... ¿Por qué? Porque no nos sacamos las fotos a tiempo, Víctor Mancilla. Eso es por culpa de Víctor del año pasado que se sacó la barba. ¡Barba! O sea, la verdad que fue un arrenazo cuando te caíste con barba, te quería cagar trompada, ¡Uy, bro! Te quería matar, porque no sepa... Y después, por culpa de Alicia Cosa, que este año... No terminó los trajes a tiempo para la foto. Y no pudimos hacer la foto. De hecho, yo no tengo mi gorra con la hélice. No tenés la gorra con la hélice. Porque me lo dijo el otro, dice, ¡ay, no llego! No. Víctor, no llego. No, no, mirá, recién estuvo en casa hoy, entonces vamos a tener un candelabro que se va a mover. Que baila. Que baila el candelabro, entonces laburando en eso. Está laburando en unos títeres nuevos que van a estar ayornados en la escenografía y van a hablar, van a moverse. Hoy estuvimos trabajando en eso con Alicia. Porque hay que decirle a la gente que además, obviamente, de toda la historia y hablar sobre diversidad, tenemos un castillo que tiene vida. Los cuadros se mueven, seguimos por ataúd, hay arañas, o sea, obvio... Hay bichitos nuevos. Claro. Obvio que todo ha jornado para toda la familia, ¿no? Porque si no, la mamá va a decir, ¡ay, no, no! Hay jornado para toda la familia. Y que está bueno que el espectáculo, por más que lo hayas visto el año pasado, ahora está todo como retocado, está todo trabajado para que no tenga, o sea, sea parecido, pero no hay igual. Mirá, si lo has visto a ver, hay dos cosas diferentes. La casa, porque hay elementos nuevos, y dos actrices nuevas que no copian al personaje, porque lo que tiene el tren, como hablábamos hace un rato, es que tiene la libertad de que cada uno pueda fluir. Entonces, brillantina no es serpentina. Son totalmente dos carácteres diferentes, donde nosotros dejamos fluir, y es más, Tina cree que tiene superpoderes, cosa de que no era así el personaje anterior. Entonces, esa magia hace que quien vaya a ver la obra es totalmente diferente, totalmente diferente. Eso por un lado, y por el otro lado también, que estas dos funciones en Bahía van a ser las últimas dos de Estación Transilvania. Esta obra no se va a reponer, Estación Transilvania. Tal vez el año que viene empecemos con otra nueva. Pero bueno, así que aprovechá porque va a ser la última vez que vas a ver Estación Transilvania con todo lo lindo que es, que habla sobre diversidad, sobre escucha, sobre identidad. Así que nos va a hacer sentir muy tristes esto de no reponerla, porque la verdad que la queremos mucho. Igual, yo reto mucho a la gente, o trato de educar a la gente en todo el lugar donde puedo expresar mi voz, y que apoyen el arte local. 1.500 pesos, no, no es nada. Después vienen productos de afuera donde... Hoy justo leía, ¿no? Leía una nota donde justo viene el espectáculo de afuera, entonces decía, che, pero van a ser porque la verdad que el sonido es paupérrimo, y la sonografía es paupérrima. Bueno, vayan a ver el arte local, porque en nuestro caso, lo por nosotros, lo muestro de Laguna, es increíble. Tenemos una casa que tiene vida. Tenemos a Víctor Mancilla con dos personajes a la vez. Lo vas a ver corriendo de acá para allá, cambiándose. Los personajes se van a mezclar, después tenemos un operador con el sonido que es de la hostia, entonces realmente hay buenos productos. Para que los productos bahienses sigan creciendo y apostando e invirtiendo, bueno, también el oyente o el bahiense tiene que apostar también a ir y animarse a ir a ver algo nuevo. Sobre todo porque los valores, vuelvo a decir lo mismo, 1.500 pesos es sumamente económico. No pueden pagar con tarjeta. Yo le voy a mandar saludos a mi asistente, a Luz, que debe estar por ahí. Está justo acá. Bueno, le mando saludos a ella porque ella, después si no me va a decir, no me mandaste saludos. No, y está más malhumorada que nunca, ¿eh? Bueno, no, no, que no esté malhumorada porque en realidad ella me da una mano terrible, si no fuera por ella, mis personajes no saldrían de la manera que salen. Así que le quiero agradecer un montón porque vale un montón saludar a alguien que no lo vemos, que está detrás de, como quien dice, de bambalinas, pero que hace posible que el otro personaje pueda salir y que los chicos y chicas disfruten de algo tan lindo como Estación Transilvania. ¿Con qué tema cerramos esta nota? ¿Qué les gustaría, qué tema del espectáculo les gustaría que cierre? El tema del final, el tema de algo que esté... Me encantaría cerrar con el tema, que cierren con el tema del final, con Simón Colmillo que está, no es cierto, en Spotify, pero... Y no el tema que canta Colmillo. No, 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 no. Ese nos ha subido. Pero pará, pará, te quiero decir algo. Sí, tenés razón lo de Luz, hay que saludarlo porque Luz la verdad que se pone las repilas, pero tengo alguien que te quiere saludar acá, ya vengo. Ay, a ver, ¿quién será? Pará, ¿quién es? ¿Quién es? Me da un poco de impresión. Vino especialmente, vino especialmente para saludarte y está acá. No, papá, es mi padre. ¿Cómo lo tiene? ¿Viven con él ahí? No. Viven con él en casa. Vivimos con toda la escenografía. Eso no puede ser que esté ahí. Vivimos con un ataúd. Pará, tenemos el ataúd nuevo que hizo Alicia. No sé lo... Todo trabajado, todo pintado. No sé lo que es el ataúd nuevo. ¿Está ahí en la casa? Todo en casa, todo en casa. Muy bueno. Porque hoy llevé las cosas para guardar y me olvidé la llave. Está para invitar a alguien a dormir, descansar ahí, que se levanta a la noche y hace un vasito de agua. Y está, mirá. Bien, entonces, les quiero agradecer un montón por este tiempo que me dieron para que la gente se entere de que Estación Transilvania va a estar en dos fechas. ¿Y con qué tema entonces cerramos? Simón Colmillo. Simón Colmillo. Bien, presentalo y cerramos así la nota. Presenta todo, vamos. Bueno, este tema hermoso, maravilloso, es el resumen de la obra. Simón Colmillo es un tema del Tren de Homero. Lo vas a pasar de Spotify, ¿no? Sí. Bárbaro, genial. Es el tema del Tren de Homero que resume la obra y que le va a dar cierre hasta ahora espectacular el 23 y el 30 de julio en el Teatro Municipal. Gracias, Víctor, de mi corazón. Gracias, como siempre. Te quiero. Chupa sangre de bichos para...